¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos sus amigos Miguel y sus compas Quiero presentar una canción de nuestra teoría Algo para toda la gente que le gusta lo verde Un saludo al compa Paco, allá en las cámaras Andamos al 100 viejón, ánimo ¡Ale, se dice! ¿Qué puedo decir? Me vio relajados, ojos colorados Andando bien verde Tendré miedo a lo que me pase Seguiré fumando hasta que llegue la muerte Las cuatro veinte, la hora y el minuto Fica el agallito sereno y bonito Quiero saber a qué me dedico Les dejo una pista en este corrido Oh, la María es mi visión Promiso más viejo Música 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 Me voy en el destino y en el viajecito Y no está hasta cuando se baje el amigo Mi brazo es mío, mi bien te recibo Que mando un gallito, le digo mi dicho Oh, la María es mi visión Oh, la María es mi visión Música Y ahí quedamos un nacidos con la María viejo Sara, gracias Miguel y sus compas Música